Giorgi presenta la entrevista ¿Qué tal amigos? Somos Cuatro Quintos desde Giorgi Música Y nos presentamos, yo soy Brian Cobian Javier Carrillo ¿Qué tal? Soy Hugo Y yo soy Juan Bueno, ¿qué significa Cuatro Quintos? Es una buena pregunta Al inicio cuando se formó la banda éramos cinco personas, ¿ok? Se nos sale uno, quedamos cuatro de cinco Y de ahí nace el nombre Cuatro Quintos Pero bueno, esa es la historia del nombre La banda se forma hace ya cuatro años Fui a un concierto al Sol Arcadia Y pues estaba tocando un artista que me gusta mucho Y yo dije, yo quiero tocar en un escenario Yo quiero estar allá, yo quiero hacer eso Y voy a ver la manera de cómo hacerlo A los pocos días hablé con mis amigos Y nos fuimos juntando para hacer lo que hoy es Cuatro Quintos Y de ahí seguimos hasta el día de hoy Bueno, ándale, les contamos que ahorita acabamos de sacar un EP Un compilado ahí de cuatro canciones hechas con mucho amor Con toda la intención de que ustedes las escuchen Arrancamos con una canción bastante potente Llamada La Cura Que pues bueno, la gente que nos ha escuchado O ha ido a nuestras tocadas Saben que con esa por lo general iniciamos Es una canción tipo rock en español La verdad bastante buena, muy movida Sinceramente se las recomiendo Posteriormente la segunda canción se llama Contigo Que es una canción de reggae ahí bastante bonita Muy romántica la verdad Esa canción nació por un amigo que quería pedirle a su novia Que sea su novia Y qué mejor manera que con una canción, ¿verdad? Luego sigue mi favorita de este EP Y supongo que igual para mis compañeros Fue una canción que nos gustó mucho Tanto el resultado de cómo quedó grabada De cómo está compuesta Se llama Dímelo Es una canción tipo indie La verdad muy movida Ya saben ahí Atresillada Un ritmo bastante bonito Bastante cool Una armonía muy bonita igual Y ya bueno, cerramos con la clásica Con nuestro primer sencillo llamado Tú Que tal vez algunos ya lo habrán escuchado Algunos no Pero bueno, ahí como recomendación Tú Es una balada igual Muy romántica Ya saben, aquí hablamos de un poquito de todo De amor, desamor Y pues nada, banda Ahí salió nuestro EP Espero lo puedan escuchar La verdad, les digo Fue hecho con toda la intención De llegar a sus oídos El tema con la cura Es un caso muy especial Porque se podría decir Que como grupo Pues uno sabe Que muchos grupos Pues por no decir todos Tienen sus primeras canciones Esos inicios Pero obviamente que las primeras canciones No fueron como que muy Muy trabajadas, ¿no? Sin embargo, la cura fue esa canción Que hizo un antes y un después en el grupo Entre solamente tocar lo que se nos ocurría A ya realmente hacer algo Escribir algo Entonces se podría decir que la cura Es como la primera canción Elaborada así bien De cuatro quintos Por muchos motivos Principalmente la pandemia No habíamos podido grabarla Y afortunadamente ya en este compilado Que es el EP Sigo buscándote La grabamos Y debido al significado que tiene Para nosotros Decidimos hacerle el video a la cura Además de que en sí Se presta un poquito más A interpretación por su letra Y por sus temas que toca Sí, así es La cura trata un tema Un poquito más De los problemas mentales Que puede llegar a pasar una persona Y pues en la letra Se trata como que Ese tema desde la perspectiva De la persona que está sufriendo Pues no sé Ya sea depresión Un poco de problemas familiares Y pues busca Una solución Que podría ser No muy Grata No muy grata Exactamente Y aún así pues Lo que queremos dejar Lo que queremos hacer Es dejarlo a la interpretación Del público De la gente Que lo interprete Como Ellos Más Lo quieran O sea Como lo perciban Y pues El mensaje Al fin y al cabo Creo que se hizo Con la intención De Más que nada Del positivismo Para que Ustedes vean Que pues hay más soluciones Que La que se les pueda ocurrir A primer instante En sí Las canciones Que se encuentran En el EP Son trabajadas Por todos Ya que Normalmente salen De pequeñas ideas Y se vuelven Haciendo cada vez Más grandes Con nuestra creatividad Cada quien Tiene Su propio instrumento Y cada quien Le puede dar Tanto Sus ideas Al compañero De al lado Y Creo que eso Nos ayuda mucho A crecer Como grupo Porque No nos cerramos A decir Lo mío es mío Y de nadie más Y de allá Vienen saliendo Poco a poco Las canciones Normalmente Nosotros empezamos Como cualquier banda Tocando covers Tratando de imitar A los artistas Que nos gustaban Aunque Una vez Llegamos Con la idea De decir Vamos a hacer algo nuestro Queremos tener Nuestra propia marca Y como podemos llegar A esa propia identidad Como agrupación Sale La cura Fue nuestra primera canción Después de los covers La letra Se escribió En el camión Y pues Fue por un proceso Como todas las canciones Tienen un proceso Ya Kobe Nos habló más o menos De cómo fue El proceso De la creación De la letra En cuanto A la canción En sí Realmente No hay mucho misterio Ya hemos Medio contado En algunas ocasiones Que nuestro proceso Creativo Realmente Es muy espontáneo Tal vez Juan Pueda tener Una idea Rítmica Para la canción Tal vez Javi Pueda ayudarnos Con la parte De la armonía De la canción Y pues Sí Cada quien Aporta su granito De arena Como dijo Kobe No nos cerramos A lo mío es mío Y ya está Cada quien Pon un poco De su magia Cada quien Pon un poquito De lo suyo En las canciones Algo muy curioso De nosotros Es que Cada quien Tiene influencias Musicales Muy 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 Distintas En general Podemos ir Desde la música Del rock De los 2000 Como es el caso De Javi Hasta tal vez El rock japonés Que a mí me gusta O el ska El reggae Bueno pues Yo soy Juan Soy el baterista De la banda Y pues Es curioso Porque Mis influencias Musicales Empezaron A través De De mis tíos De mi mamá Y Decidí tocar La batería Porque Bueno Fue una historia Graciosa Porque yo No sabía tocar Batería Sin embargo Me invitó Un compañero A que toquemos En un evento De la escuela Y pues Yo le dije A mi mamá De que Alguien me iba A enseñar Pero pues Yo estaba aprendiendo Por Youtube Y pues Este Llegamos Tocamos Y dije Pues que eso Me gustaba Seguí practicando Quise meterme En una banda Tuve mi primera banda Y pues Se desintegró Y ahí conocí A Hugo Que es el bajista De la banda Ustedes ya lo conocen Y pues Este En él Me invitó A cuatro quintos Y Aquí estoy Hola yo soy Hugo Yo pues Toco el bajo Aquí en la banda Referéndome A como Empezar a tocar El instrumento Yo creo que Muchos bajistas Nos vamos a sentir Identificados Con esto Pero si Antes de empezar A tocar el bajo Quise tocar la guitarra Intenté hacer una cejilla Y no pude Y de ahí dije No saben que Esto no es lo mío Voy a tocar otro instrumento Me decidí por el bajo Ahí fue cuando Kobe me invitó A tocar Realmente Kobe fue el que tuvo La idea De iniciar la banda Me dice Oye güey Necesitamos a alguien Que toque acá Le dije Ah pues va Yo tampoco sabía tocar Aprendí como Juan A base de tutoriales De YouTube Y pues Hame aquí Mis influencias musicales Realmente Yo no discrimino Género musical Sinceramente Siento que Cada género Tiene su joya Y es necesario Conocerlo Pero si tuviera Que decidir Que géneros Son mis favoritos Tal vez pondría Ahí el metal El ska El reggae Igual me gustan mucho Y últimamente Estaba escuchando Mucha música japonesa Más en específico El rock japonés Que tal amigos Yo soy Kobe Vocalista de la banda En si yo empecé A cantar Cuando estaba chavito Porque siempre Le llevaba serenata A mis bisabuelitas Que en paz descansen Y pues de ahí Le agarré ese cariño A cantar En si Para la composición De las letras Siempre me han gustado Mucho Las cosas románticas O cosas que tengan Alguna relevancia social Me gustaría Lograr Imitar O llegar A ese punto De que las personas Puedan sentir Esas canciones Que nosotros componemos Y es Normalmente Lo que me gusta hacer Lo que nos gusta hacer En la banda Yo soy Javier Carrillo Toco el teclado Y yo pues rápidamente Puedo decir Que llegué a cuatro quintos Por una época En la que a mí Me estaban saliendo mal Muchas cosas Me tuve que cambiar De escuela Y ahí fue cuando Conocí a Brian Y a Hugo Y me dijeron Pues tenemos una banda Y dije Pues yo toco el teclado Y bueno Entre comillas Porque si tomaba clases Cuando era muy niño Pero pues lo dejé Por la prepa Y demás cosas Pero con ellos Lo retomé Y lo tomé Como un impulso Para mejorar Lo que estaba pasando En ese momento Conmigo Mis influencias Empiezan principalmente Por mi papá Porque él Solía poner mucho En la casa Lo que era rock De los noventas Ochentas Bandas como The Outfit Scorpions Entre muchas otras Solo que Si bien ese fue Como mi cimiento Cuando yo ya tuve Internet Y era más consciente Pues me encadineé Mucho con lo que es El rock de los 2000 Con el new metal Con el rock alternativo Entre muchas cosas Como Linkin Park Para Amor Panecate Disco Y de ahí Agarré algunas ideas Para meter al teclado Bueno Lamentablemente La pandemia Como Yo creo que en general Al arte Nos ha frenado muchísimo Tristemente Desde que entró El COVID Y se declaró Pandemia aquí En nuestro país Solo hemos tocado Dos veces Una vez fue Creo que fue En enero de este año Si no me falla la memoria ¿Cuándo? Fue en febrero de este año Y hace poco tuvimos Una tocada Hace unas semanitas Pero pues eso No nos ha detenido En sí A crear música Tenemos unas canciones nuevas Que aún la gente No ha escuchado Tenemos intenciones De grabar Como ya mencionamos Grabamos el EP Y pues nada Ahí andamos luchando Al pie del cañón Como pues En general Como cualquier Artista Durante esta pandemia Afortunadamente Tuvimos la posibilidad De toparnos Con George y Música Y de ahí Por medio De unas dinámicas Logramos ganar Lo que fue Nuestro primer video De nuestra primera canción Lo que es la cura Ya hablamos de ella Saben como está Funcionando esta cosa Y pues ahora Estamos acá En una entrevista Para George y Música Nos da mucho Placer estar acá Como sus invitados Y como cosas Y como cosas a futuro Nos gustaría Próximamente grabar Tener materiales Para ustedes Y que estén muy pendientes De nuestras redes sociales Van a estar apareciendo Por ahí Los queremos mucho Amigos Pásensela bien Usen gel antibacterial Y cubrebocas Tomen agua Tomen agua Y nos vemos Hasta luego George y presenta Está en Spotify Escúchanos en la plataforma De podcast Más importante A nivel mundial